Chilango S-Shop 4 independientes y 4 compartidos Lo interesante de este modelo, podemos utilizarla como interfaz para hacer grabaciones en nuestra computadora Y otro dato curioso de nuestra mixer de la familia Zenix Es que nos ofrece un par de bases para colocárselas en los costados y hacerla montable en rack de 19 pulgadas Así que podemos utilizarla como mixer, como mezcladora de mesa o bien para montar en rack de 19 pulgadas Bien, vamos a conocer este producto de cerca, vamos a ver sus propiedades, sus atributos que nos ofrece Y recuerda que estás en Chilango S-Shop Vamos a analizar nuestra mixer de la marca Berninger Vamos a analizar el canal número 1 rápidamente Nos ofrece entrada para micrófono XLR, una entrada de línea en 6.3 milímetros Un low cut, perilla de ganancia Tenemos una perilla de compresor, un ecualizador a 3 bandas, agudo, medio y bajo Nos ofrece una perilla de auxiliar para anexar nuestros periféricos Una perilla de efecto para anexar algún proceso Una perilla de paneo, un botón de mute para silenciar el canal Indicador de mute, indicador de clipeo Por último nuestro fader de canal Estas características serán las mismas en los primeros cuatro canales ya que son independientes Vámonos rápidamente a la primera diferencia de entre los ocho canales Vámonos al canal 5 y 6 En el canal 5 y 6 ya no tenemos XLR, ya no tenemos low cut y perilla de ganancia Simplemente tenemos dos jacks en 6.3 milímetros en L y R Tenemos un switch para incrementar 4 decibeles o reducir 10 decibeles la potencia del canal De ahí todas las características del canal son iguales En el canal 7 y 8 es igual En estos cuatro canales compartidos tendremos las mismas características En la parte de arriba de estos cuatro canales compartidos Tenemos los retornos del auxiliar en estéreo en jack de 6.3 milímetros A un costado tenemos auxiliar sense igual en 6.3 milímetros A un costado tenemos el área de tape que aquí la vamos a ubicar como dos track Entrada y salida En la parte de abajo del área de tape tenemos la entrada para los audífonos en 6.3 milímetros Tenemos en color rojo el volumen de aux sense 1 y 2 Y tenemos la perilla para aplicarle el efecto en este caso de que anexemos algún proceso A un costado tenemos auxiliar returns en estéreo Tenemos las ganancias y de igual forma el efecto Y tenemos un switch para asignarlo si lo vamos a mandar a alt 3 y 4 o a main mix Aquí tenemos tres switch los cuales son para configurar nuestra mixer Si vamos a ocupar dos TR o USB para enviar a alt 3 y 4 o a main mix En el área de source tenemos la perilla para controlar el volumen del auricular o de los audífonos Un switch para asignar si vamos a utilizar dos TR o el área de tape Dos TR o USB para enviarlo a nuestro main mix Indicador de encendido Indicador de phantom power Porque tenemos phantom power en esta mezcladora Desivelómetro Bien vamos a echarle un vistazo en la parte trasera Bien esta es nuestra parte trasera de la mixer 1204 USB Vamos a encontrar la toma de corriente tipo AC Switch de encendido y apagado Encendido y apagado del phantom power Las salidas El main outputs en XLR A un costado tenemos para alt 3 y 4 salidas Y a un costado tenemos las salidas de control room en L y R En la parte de arriba de nuestras salidas de main outputs Tenemos la entrada para el cable USB para utilizarla como interfaz Esta es la parte trasera de nuestra mixer Bien para poder nosotros hacerla montable en rack de 19 pulgadas Tenemos que ponerle estas bases Vamos a hacer un ejemplo de como colocarlo en un costado Esta base para que sea montable en rack de 19 pulgadas Tenemos que quitar esta tapa plateada Desatornillamos estos 3 tornillos Bien nosotros al retirar esta tapa Nos vamos a encontrar con otros 3 tornillos Los vamos a aflojar un poco Después de aflojarlo vamos a hacer que coincidan Los orificios de la base Y atornillamos Y así ya tenemos un costado Para hacerla montable en rack de 19 pulgadas El proceso para colocarla del otro lado es el mismo Vamos a hacer un ejemplo rápidamente de como utilizar nuestra mixer como interfaz Y para esto nosotros tenemos que conectar la mixer A la computadora Tenemos conectado un micrófono dinámico Verificamos que tenga señal Ok si Uno dos ok Abrimos nuestro software La ventaja de esta mixer es que es plug and play Ya no necesitamos instalar ningún driver Automáticamente la detecta Abrimos el software Ponemos a grabar Y grabamos Ok si Chilango E-Shop Zenix 12-04 USB Dejamos de grabar Seleccionamos lo que vamos a reproducir Para nosotros poder escuchar lo que viene de la computadora Tenemos que presionar el botón rojo De dos tracks USB to main Ponemos a reproducir Ok si Chilango E-Shop Zenix 12-04 USB Y así de sencillo es utilizar nuestra mixer como interfaz Esta es nuestra mixer de la marca Beringer modelo Zenix 12-04 USB Como pudimos ver en el desarrollo de este video Nos ofrece 8 canales 4 independientes Y 4 compartidos Podemos hacerla montable en rack de 19 pulgadas con estas piezas que incluye Podemos utilizarla como interfaz para grabación en nuestra computadora Vemos que es una herramienta bastante básica y bastante completa Y recuerden que nosotros ya la tenemos a la venta para todos ustedes aquí con nosotros En Chilango E-Shop